hola hola qué tal cómo están yo soy marta gracias por entrar a mi canal el recetario de mamá suegra y hoy les traigo unas deliciosas tortitas de pollo en chile verde con un poco de cilantro para que le dé sabor cebollita rebanada muy fáciles y muy prácticas por aquí te dejo los ingredientes para que tomes nota y acompaña a ver la preparación tengo aquí un recipiente lo suficientemente grande en donde ya casqué los huevos los cinco huevos estoy agregando un poco de pimienta negra voy a agregar sal también un poco también un poco porque a la hora de guisar en la salsa o el chile verde pues hay que agregar también sal y voy a batir con este batidor de globo manual hasta que todos los huevos estén bien batidos y bien integrados bueno ya que logramos batir los huevos nos debe quedar algo así no nos debemos batir tanto agregamos el pollo que ya lo tengo aquí deshebrado más o menos lo de un kilo de pollo para esta cantidad de huevos y lo voy a mezclar muy bien que se integren los ingredientes para poder hacer nuestras tortitas y por aquí tengo ya una cacerola con un poco de aceite más o menos lo de dos cucharadas aproximadamente agrego la cebolla que ya la tengo rebanada en medias lunas y dejo así tronar a fuego bajo no el mínimo pero abajo para que no se nos queme más o menos unos 30 o 40 segundos muy bien chicas y chicos por aquí ya tengo una sartén con suficiente aceite ya está caliente y con la ayuda de una cuchara voy a ir haciendo aquí mis tortitas más o menos que para que nos salgan del mismo tamaño mientras la cebolla se me termina de acitronar y agrego la salsa ok bueno entonces vamos a seguirle aquí ya estoy agregando la salsa licuada con los dos ajos el cilantro no se voy a ya no le puse pero si si la pero si el cilantro los ajos chile y tomate y por aquí estoy volteando las tortitas más o menos las dejé que te diré unos 30 segundos a fuego bajo para que no se nos quemen y bueno pues ya las vamos volteando y así voy a hacer con todo hasta terminar pues con toda mi mezcla de pollo y huevo es tan fácil como esto poco no y quedan bien ricas y bueno pues ya voy a ir sacando mis primeras tortitas ya están algunas aquí las voy a ir poniendo en un recipiente con toallitas absorbentes para que se vayan escurriendo ahí en lo que se termina de cocinar o de guisar mi salsa y me parece que esta es una buena opción para todos aquellos que no podemos comer carnes rojas o que estamos en un receso de carnes rojas este estas tortitas quedan muy ricas muy sabrosas y bueno espero que te gusten en casa y te animas a prepararlas y me comentes cuáles te gustan más a ti las de res o las de pollo apenas empezó a hervir mi salsa así que estoy agregando un poco de sazonador y hay que agregar sal hay que hay que estar probando de sal para ponerle sal al gusto la voy a dejar hervir más o menos unos 5 minutos bien mi salsa ya hirvió por 5 minutos ahora voy a agregar las tortitas que ya las tengo aquí listas ya terminé de hacerlas así que las agrego me salieron 20 tortitas digamos que un tamaño regular mira así así como tales tal como las estás viendo y a fuego medio bajo voy a tapar y voy a dejar hervir por otros 10-15 minutos o hasta que las tortitas estén ya muy suavecitas finalmente las dejé hervir por 15 minutos más así que ya están mis tortitas ya las toqué están muy suavecitas cuando ya están muy suaves quiere decir que ya están listas tus tortitas que te pareció verdad que es muy fácil y rápido de preparar muy ricas quedan muy ricas yo te las recomiendo para que las prepares allá en casita y me comentes si te gustan o no te gustan como te gustan a ti gracias gracias por estar aquí nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de suscribirte de compartir con tus familiares y amigos si te ha gustado mi receta te agradecería mucho me apoyes con un me gusta